Mi experiencia aquí en Damascus ha sido muy buena, he tenido muchas oportunidades de conocer diferentes culturas. Los profesores aquí han sido muy amables, me han ayudado a aprender un montón de diferentes materias que me van a servir en el futuro. Esos cuatro años han volado para mí y parece que se ha sentido como mucho menos tiempo. Mis planes después de high school son ir al colegio comunitario y de ahí transferirme a la Universidad del Estado. Y voy a estudiar escogiendo entre psicología y criminal justice. Es bien especial, significa que ya he terminado una etapa de mi vida y voy a empezar una nueva. Gracias por ver el video.